Son pilares, Vite el faraón, gustos musicales, más poderosos que una droga, que han forjado lo que soy ahora Checa, me alimentaba Pink Floyd en aquel estéreo, Real 70 con los aldeanos caso serio, boca floja con sus tintes políticos, Notorious y Tupac con su estilo mítico Los ritmos de Bob Marley, la ideología de Lennon, Guns N' Roses con los requintos de Slash, Jimi Hendrix, esa guitarra con veneno y las letras del maestro Nach Scratch La voz de Freddie Mercury o de Janis Joplin, aquella magia de The Doors y Led Zeppelin, el folclor de Café de Cuba, de maldita vecindad y del trico en su cultura 50 Cent, Nas, Ice Cube, Gran Calibre, Randy Acosta, Silvito el Libre, Sharif el Increíble, Dr. Dream, Death Press, Control Machete y Cypress Hill Así es mi gusto desde que nací, de cuando fui coherente a cuando enloquecí Do, re, mi, fa, sol, la, si, yo, escuchando esta música crecí Cuando triunfé, cuando caí, en tiempos de paz y de tanto frenesí Do, re, mi, fa, sol, la, si, yo, escuchando esta música crecí Portis Head, Massive Attack, AC, DC, los fabulosos Cadillacs De Fuggy, Semi, Wayne House, Cultura Profética y los Easy Stars, All Stars Marilyn Manson, con su mala fama, los Red Hot Chili Peppers y Nirvana Algo de Punk, Meloso con Offspring o el Punch de los Rage Against the Machine Psycho, Rimblin, Biscuit, Snoop Dogg, Delincuent Habits, Corn Papa Roach Rafael Lechowski, luego Sleep Knot, Caifanes, Metallica o los Deftones Después llegó la trompeta de Chet Baker y el saxofón mágico de John Coltrane Esos boleros de José Feliciano y Tintán y culturales con Aldat Remains Así es mi gusto desde que nací, de cuando fui coherente a cuando enloquecí Do, re, mi, fa, sol, la, si, yo, escuchando esta música crecí Cuando triunfé, cuando caí, en tiempos de paz y de tanto frenesí Do, re, mi, fa, sol, la, si, yo, escuchando esta música crecí Desde arte musical, Hip Hop es una cultura seria Eso métetelo en la nuca Claro que me gusta el rock del bueno No las pendejadas de Cuca Ha, 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 ha Chica, chica, chica